Hey que tal yo soy Aquin y en el video de hoy vamos a hacer un video que seguramente le de mucho placer a bastantes de ustedes a mi no, a mi me duele en lo personal pero si a ustedes les da placer yo lo voy a hacer porque aquí yo estoy a sus ordenes y yo creo que ya todos sabemos que el brawler mas baneado de liga estelar es Tik y si es bastante triste por Tik pero alguna vez te has preguntado por qué como por ejemplo por qué la gente odia tanto a Tik si simplemente es una bolita pequeña que explota bueno por eso en este video veremos las mil y un razones para odiar a Tik comencemos por decir que Tik es muy feo pero en serio demasiado feo, mas feo que una patada en los huevos también es mas feo que darle un abrazo a Spike, es mas feo que a Queen Cabeza e incluso es mas feo que Mortis Trapid, bueno quizá no tanto esto sin decirte que es uno de los 3 brawlers mas molestos del juego mi top seria algo asi, numero 1 Byron, numero 2 Tik, numero 3 Crow no se que opinas tu pero en lo personal Tik me parece demasiado castroso por cierto por allá me dijeron que a los main tics les gusta el skin de Bea Furra asi que dime, eres main tic? y ahora si yo creo que es momento de mencionar sus dos gadgets ya que la verdad ambos son demasiado molestos uno hace que lances una lluvia de meteorito super locochona no en realidad no es tanto asi pero si lanzas muchas minas y explotan y te mueres y por si eso te parecia poco el segundo gadget te pone un escudo que hace que no recibas nada de daño durante un segundo pero no es como el de low sino que en este encima te puedes mover y puedes disparar osea esta demasiado OP puedes ponertele un poco de frente y no te hace nada puedes ponertele un poco de frente y no te hace nada nadie te hace nada amigo es que esta muy OP y encima por si no fuera poco explota sacándole mil de vida al animal no es que parece broma bien sabemos que Tik significa garrapata osea que nunca dejan en paz al coronel rufs pobrecito bueno ahora dejame decirte que le estuvieron mintiendo todo este tiempo Tik no significa garrapata Tik es mas que nada como la palomita o tambien podría significar hacer tic tac porque Tik explota pero todo este tiempo fueron engañados Tik no significa garrapata Tik sin C significa garrapata pero como Tik se escribe así no significa garrapata es palomita o hacer tic tac así que por favor dejen decir que es una garrapata así que ahora responde la pregunta en los comentarios que se siente haber vivido engañado todo este tiempo por culpa de que a algún subnormal se le ocurrió decir que Tik significa garrapata pero bueno chicos este fue todo el video de hoy a mi en lo personal me dolió ya que les he dicho que Tik me da mucha ternura pero no se porque ustedes lo odian pero bueno ya que ya no hay que mas que hacer pero bueno recuerda que si te gusto puedes suscribirte ya que si te suscribes en este momento Colette te va a regalar una galletita y ahora si nos vemos en el siguiente video chao Chau Chau Chau